¡Vamos a recibir de inmediato a nuestro querido compañero Choco para que nos hable acerca de todos los trabajos preparativos que se están realizando en torno al ciclo olímpico, porque ya hay personas para las que acabó la temporada de béisbol invernal, entonces vamos a hablar de lo que está sucediendo con el ciclo olímpico, Choco. Claro que sí, importante. Dicen que la planificación es parte del éxito en cualquier área y el deporte no se escapa, así que por eso ya tanto el Comité Olímpico como las federaciones iniciaron sus trabajos. El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano y las federaciones deportivas nacionales sostuvieron un encuentro este jueves donde analizaron los planes y proyectos de cara al presente ciclo olímpico. El encuentro estuvo coordinado por Lucín Mejía y en el mismo los presidentes de las federaciones dieron a conocer sus inquietudes sobre los programas de actividades que llevarán a cabo tanto en el ámbito nacional como internacional. El presidente del Comité Olímpico tuvo palabras de motivación en el inicio de la actividad y entre los puntos que abordó, señaló que el organismo que dirige busca los fondos para el alto rendimiento. Aunque prefiere esperar la evaluación de su cuerpo médico, el atleta Gaby Mercedes podría estar de vuelta a la competencia en el año 2013. Mercedes fue operado el primero de septiembre del 2012 para corregir una rotura de ligamento cruzado y el menisco de su pierna derecha. Luego de perder su combate en los 58 kilos, ante el Yemení también Cubati, Mercedes ha recibido el respaldo de varias personas dentro y fuera del deporte. Sin embargo, prefiere ser cauteloso con relación a su posible regreso. El delantero italiano del Manchester City, Mario Barotelli y su entrenador y compatriota Roberto Mancini estuvieron a punto de pelearse durante el entrenamiento del equipo en fotografías que publican medios británicos. Se ve como el entrenador y el atacante tienen que ser separados por otros miembros del cuerpo técnico y algunos futbolistas en el campo de entrenamiento del City. El club se ha negado a hacer comentarios sobre el altercado, según la cadena pública BBC, que también señala que Mancini no tendrá más remedio que responder a preguntas acerca de lo ocurrido en su conferencia de prensa mañana viernes. Bueno, Mancini que lo coja suave porque definitivamente no sale con balotero. Vamos a pasar rápidamente a lo ocurrido esta noche en el béisbol otoño-invernal. Ahí está Erick Almonte conectando Indiscutible, que producía carreras en las piernas de Francisco Peña. Y las águilas estuvieron volando alto en el Estadio Quisqueya, derrotando a los Leones del Escogido esta noche cinco carreras por dos. Y de paso, pues se quedan momentáneamente solas en la segunda posición, pendiente a lo que ocurra en este partido que se celebra en la Romana. Luis Jiménez conectaba Indiscutible. El equipo de las estrellas estuvo ganando en un momento cuatro carreras por cero, pero ahí venían los toros. Con el bate de Willy Otañez, este encuentro está empatado en la entrada número doce a cuatro carreras. Entrada número once, corregimos, está empatado. Ahora tienen una amenaza el equipo de los toros, o más bien un corredor en primera sin outs. A ver lo que ocurre, cómo finaliza el encuentro. Recuerden que los toros encabezan el standing con cuatro y uno para mañana. Los mismos partidos cambiando de sede. El escogido viajará a Santiago, mientras los toros estarán en San Pedro de Macorís. Pasamos entonces a la acción del baloncesto de la NBA, ya que esta noche en una cartelera reducida, el equipo de los Knicks estuvo derrotando 100 por 83 con 23 puntos de ese que ven en pantalla, Carmelo Anthony y ocho rebotes a las escuelas de San Antonio. Y una noticia ya para finalizar, muy lamentable, ya que un médico, apellido Jiménez en Filipinas, hizo un diagnóstico donde dice que Manny Pacquiao tiene signos de mal de Parkinson y le recomienda el retiro. 34 años de edad, ha disputado 61 peleas, así que él será evaluado nuevamente, pero ya esto, luego de un chequeo rutinario, arrojó de que podría tener, repetimos, signos de mal de Parkinson, algo que tendría que considerar para seguir peleando. Y lo más recomendable es que contemple el retiro, uno de los boxeadores del momento, como lo es Manny Pacquiao, recordar el aire, que en la última pelea contra Dinamita Márquez recibió un golpe muy fuerte, y nadie sabe si por ahí ha iniciado... Si por ahí va a haber una cosa. Sí, podría ser. Pero igual, joven, recomendaciones de retiro, una gente que va a hacer sentarse en su casa, es un poquito frustrante, pero la salud va primero. Es así, Choco. Gracias por estar con nosotros, buenas noches. Nosotros tenemos más información que compartir con todos ustedes. Hay diferentes organismos que están relacionados con el sector educativo. Ellos afirman que están listos para ya, finalmente, comenzar con la alfabetización de 60 mil personas en la primera etapa del programa gubernamental. Quisqueya aprende contigo a partir del próximo lunes. Sin embargo, ya se revelan algunas complicaciones que han habido y que han enfrentado en el plan por falta de espacios formativos. Vamos a cederle el paso a Chris Leidy Durán, quien nos completa en la siguiente nota. La ADP ha dispuesto de al menos 3 mil dirigentes de centros escolares, además de otros colaboradores educativos que durante cuatro meses estarán alfabetizando a nivel nacional. Los miembros del comité ejecutivo serán designados en las juntas provinciales. De suerte que podamos hacer el aporte. El Ministerio de la Juventud también se ha integrado a la labor educativa, con una participación de más de 800 voluntarios en todo el país, que serán instruidos y guiados por el director provincial de esa entidad. Pero son jóvenes que ya tienen la participación con anterioridad en diferentes operativos de educación. Para que los futuros alfabetizados puedan aprovechar mejor los conocimientos, otros dirigentes educativos plantean que en las escuelas del país se habilite el espacio para integrar a los niños desde los cuatro años de edad. Además de que se aumente a 500 el número de centros con la jornada extendida, que en la actualidad son apenas 96. Y a propósito, la ADP también anunció que a partir de las 3 de la tarde de este viernes estaría realizando en el Palacio Nacional una reunión del comité gestor de este programa para afinar algunos términos. Cris Leidy, Durán Noticias, Telemicro. Por otro lado, la Autoridad Metropolitana de Transporte de San Cristóbal incautó más de 500 motocicletas por varias infracciones que fueron cometidas por sus dueños. Así es que tienen que hacer en absolutamente todos los pueblos del país. Agustín Sánchez nos trae los detalles. Entre las infracciones se encuentra la falta del uso del casco protector, violación de la luz roja, el manejo temerario y la alta velocidad. Este operativo contra los motociclistas, según dijo el director de AMEN, San Cristóbal Oscar Tejeda, se llevará a cabo más allá de estos días navideños, pues su labor es preservar vidas. La directriz de nuestro general es brindarle seguridad a la ciudadanía. La seguridad no se puede brindar solamente en una semana, tiene que brindarse todos los días, cada día, cada semana, cada mes, cada año. El coronel Oscar Tejeda puso bien en claro lo que tendrían que hacer los motoristas para que le fuesen de vuelta sus motocicletas. Y es que este tipo de operativo está dando sus resultados positivos, pues en el año se redujeron los accidentes por motocicletas. Agustín Sánchez, Noticias Telemicro. Y todavía estamos hablando de la reforma. Los empresarios entienden que la recién aprobada reforma fiscal causaría un impacto negativo en la economía, por razón por la cual ellos están adelantando a la ciudadanía que debe de manejar mejor sus finanzas con mayor prudencia. Vamos a ver lo que nos trae en el siguiente reporte nuestra compañera Xiomara Brito. Según el presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Herrera, Víctor Castro, con la entrada en vigencia de la reforma tributaria, la rentabilidad de las principales empresas a nivel nacional disminuiría y también afectará la competitividad. Una reforma fiscal donde afecta la economía de las personas, va a afectar la economía de las empresas. Esto se va a traducir en que la gente va a tener menos dinero porque cada producto le va a costar más. En consecuencia, las personas van a consumir menos. Las empresas, por ende, van a producir mucho menos. Y eso se traduce en una baja de la operación de cada empresa. De su lado, el expresidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Joel Santos, dice que en lo adelante el principal reto que presenta la economía dominicana será mantener la estabilidad. La estabilidad económica. Que al final debe evitar el llamado impuesto inflacionario. Que el país sí debe evitar. Los empresarios Víctor Castro y Joel Santos entienden que este año traerá consigo muchos retos y que la población debe buscar equilibrio en sus finanzas. Xiomara Brito Noticias, Telemicro. Ya comenzaron a llegar los reyes. Una muy buena noticia. La Asociación de Esposas de la Policía Nacional estuvo entregando juguetes a los niños pobres de la provincia de San Juan, como nos informa nuestro corresponsal Gilberto Mateo. La jefatura de la Policía Nacional, en coordinación con la Asociación de Esposas de Oficiales de esa institución, entregó cientos de juguetes a hijos de policías que trabajan en la dirección regional oeste. Los organizadores de dicha entrega afirmaron que constituye una satisfacción entregar un regalo especial a los hijos de los hombres bajo su mando. Eso con la finalidad de llevarle una sonrisa a cada niño, un juego a cada niño, para hacerle más fácil la vida al policía. Ya que con esto se beneficia cada uno de los miembros de la dirección. Es decir, que en nombre de nuestro propio, de nuestro director regional, general de brigada que nos ameja en nuestro roble, pues le damos la gracia a la Asociación de Esposas Oficiales y a la Jefatura de la Policía Nacional. Los infantiles mostraron alegría durante que recibían sus juguetes. En San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. La Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial informó que fueron rehabilitados 25 kilómetros de la carretera internacional desde los platanitos de Pedernales hasta Puerto Escondido. En la actualidad existe una gran producción de los aguacates Haas, cuya producción oscila entre los 40 y 50 millones de pesos. Dado el hecho, reitero, del gran deterioro de la vida, los productores de esos aguacates estaban sumamente asustados, estaban en shock, estaban en pánico, porque ellos temían de que iban a perder la producción, ya que no iban a poder llevar esos productos a los mercados. El director de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial explicó que los productores de esos rubros podrán llevar con facilidad sus productos al mercado. Y con esta nota nosotros completamos el guión informativo correspondiente a hoy jueves 3 de enero. Bueno, ya dentro de unos segunditos vamos al primer viernes del 2013. Así que a descansar, a cogerlo suavecito, que viene ese fin de semana por ahí, y mañana nos estaremos aquí, si Dios quiere y lo permite, para informarles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!